Este 10 de marzo de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde en el Parque de San Isidro de El General se llevará a cabo la Feria de Mujeres Emprendedoras. Habrá puestos con productos elaborados por mujeres en gastronomía, artesanías, manualidades, pinturas, textil, reciclaje y productos orgánicos. A las 10 de la mañana se brindará una clase de zumba gratuito a la población. Este viernes visiten el parque, vengan al parque, vamos a tener una cantidad espectacular de mujeres emprendedoras, emprendedoras turísticas, emprendedoras agrícolas, vamos a tener mujeres agricultoras ahí, vamos a tener mujeres artesanas, vamos a tener de esas mujeres chef que cocinan en este país deliciosamente. Venga, acerque, se van a ver actividades, la municipalidad en conmemoración y celebración porque hay muchas mujeres que murieron y hay muchas mujeres que sufrieron para que calmen. Usted y yo podamos día a día sentirnos más seguras y más empoderadas en el mundo, pero también yo sé que ellas quisieran ver que nosotras también disfrutemos y celebremos ser felices, ser mujeres. Y entonces por eso es que este día 10 de marzo vamos a estar ahí en el parque y ahí los esperamos. Cabe indicar que se contará con la participación de 100 mujeres del cantón quienes expondrán sus emprendimientos. Cabe indicar que se contará con la participación de 100 mujeres del cantón quienes expondrán sus emprendimientos. Cabe indicar que se contará con la participación de 100 mujeres del cantón quienes expondrán sus emprendimientos.